Muy buenos días a todos. Tengo que decir que por aquí, en la zona VIP, hay sitio. O sea que, si quieren ir viniendo hacia adelante, hay bastante sitio para sentarse por aquí. Y así yo siento un poco de calor humano, que también lo necesito. No sé si conocen a esta chica. ¿Alguien la reconoce? Nicole Kidman. Nicole Kidman fue el primer cliente que tuvo 101 en el año 2001, la agencia de publicidad que fundé. Y, claro, cuando tu primer cliente en una agencia de publicidad tiene el glamour de Nicole Kidman, dices, bueno, esto va a ir muy bien. El segundo cliente que tuvimos fue esta banda de rock, cuyo nombre prefiero no pronunciar, porque hacen lo que ellos llaman rock escatológico. O sea que se pueden imaginar qué tipo de letras tienen. Y realmente fue trabajar con estos chicos, el líder se llama Miguel Ángel Rodríguez, en Sevilla. Y trabajar con ellos fue una experiencia interesantísima, porque pese a su aspecto, son unos tipos muy profesionales, que se levantan muy temprano todos los días para ensayar, que preparan muy bien sus números en los shows que dan. Y realmente aprendimos muchísimo con ellos. Y damos un viraje en el tiempo y lo siguiente que nos encontramos es un papa. O sea que en nuestro currículum como agencia ha habido estrellas de cine, ha habido muchas bebidas alcohólicas, hemos vivido el alcohol, el rock and roll y hemos terminado trabajando para la Iglesia Católica. Es un viaje realmente curioso para una agencia. Y yo de lo que voy a hablar hoy es sobre la experiencia que nosotros tenemos como agencia trabajando con todo tipo de productos, ya sea productos de entretenimiento, productos culturales, productos del sector farma, etc. Hemos trabajado con mucha gente que empieza una actividad profesional, ya sea como artista o lanza un producto nuevo al mercado. Y hemos aprendido algunas claves sobre cómo se puede hacer que ese producto sea aceptado y querido en el mercado. Y pensaba, me venía a la cabeza la figura de Benedicto XVI y hay una consideración suya que me parece muy relevante para el mundo de hoy. Y en esa consideración él viene a decir que es una realidad que el mundo católico, tal y como lo conocíamos en Occidente, ya no es tal. O sea, el orbe católico ya no es el orbe mayoritario, el pensamiento actual no se configura desde las claves del cristianismo, o no solo se configura desde las claves del cristianismo. Y la realidad es que la práctica religiosa en los países de Occidente ha caído mucho en los últimos años. Y el Papa nos animaba hablándonos de un concepto súper interesante, que es que ahora somos la minoría creativa. Y a mí me parece importante ese concepto porque, efectivamente, cuando tienes influencia a un nivel muy grande en la sociedad, lo normal es que, a la hora de formular tu pensamiento y tus propuestas, te aburgueses un poco. O sea, cuando uno está en una posición de mayoría, pensad, por ejemplo, en lo que ha pasado en las empresas de retail, en las empresas que venden productos, que tienen tiendas, cómo se durmieron un poco. O los periódicos, por ejemplo, que ganaban muchísimo dinero vendiendo un producto en papel y se durmieron porque tenían una posición de dominio muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que han llegado otros competidores más pequeñitos que tienen menos recursos pero tienen más imaginación. Con lo cual, la idea nuclear de esta sesión es para volver a cambiar el mundo necesitamos ser mucho más creativos. Entonces, a la hora de abordar esta cuestión de cambiar el mundo desde la iglesia local, me gustaría plantearles una serie de preguntas sobre cuáles son las expectativas que tenemos sobre lo que es cambiar el mundo. Porque yo he preguntado a mucha gente dentro de la iglesia y he obtenido muchas respuestas. Hay quien cree que cambiar el mundo tiene una idea nostálgica del pasado y cree que cambiar el mundo es volver a estructuras anteriores, volver a recuperar claves culturales del pasado. Hay quien cree que cambiar el mundo pasa sola y exclusivamente por el poder político. O sea, que solo cambiando las leyes, poniendo a nuestra gente entre comillas en el poder conseguiremos de un golpetazo cambiar el mundo. Hay quien tiene la expectativa de que un día en los telediarios, por ejemplo, en los noticiarios de televisión se terminará Rezón de un Ave María, por ejemplo. O sea, que habrá una conversión mundial simultánea. Un milagro, un gran milagro que va a hacer que todo el mundo de modo también repentino cambie de forma de pensar. Y luego, hay mucha gente dentro de la iglesia a la que yo quiero mucho, a toda esa gente, que en el fondo la apuesta por la fe es una apuesta muy personal en el sentido de que lo que estamos buscando es que la gente piensa como nosotros, hable como nosotros, vista como nosotros. O sea, que en el fondo tenemos como un anhelo de dominio de la realidad y que queremos transformar a la gente controlándola. eso existe, esta mentalidad existe. Y luego, otra idea también que a veces está en el consciente colectivo católico es la de que no nos va bien porque hay unas conspiraciones de gente que se reúne en castillos en Europa, se fuman un puro, se toman una copa de brandy y deciden acabar con la iglesia católica. Entonces, yo tengo que decir a esa gente ojalá esas conspiraciones existieran porque entonces iríamos allí, pondríamos una bomba y se acabó el problema. Pero el asunto está en que las conspiraciones no existen. O sea, no es que haya un montón de gente conspirando contra nosotros en el mundo. Ha habido momentos en los cuales se ha conspirado, hay gente que efectivamente no es amiga de la iglesia y quiere destruirla, pero nuestros fracasos desde el punto de vista de la comunicación o de la cultura obedecen tanto al hecho de que hay otras corrientes culturales que tienen mucho peso como al hecho de que nosotros no hemos trabajado lo suficiente para que las culturas, la cultura cristiana siga teniendo vigencia en la cultura contemporánea. Entonces, a toda esta gente que tiene estas ilusiones, ¿no?, yo les diría buena suerte, muy buena suerte, porque exactamente eso fue lo que intentaron hacer estos señores. Soy provocador, ¿eh? Pero estos señores, por la vía del poder político, no por la autóritas, no por la influencia, sino por la vía del poder ejecutivo, hicieron que la gente vistiese exactamente igual como Mao, hicieron, pusieron en el poder a los suyos y cambiaron todas las leyes, pero ¿qué ocurre? Que esta forma de influencia que se sostiene solamente por la vía de la fuerza y de la falta de libertad no es sostenible en el tiempo. Y ahora vemos a estos personajes y decimos, uff, oscuros. Pero veamos otros personajes que han tenido mucha influencia, otra gente que ha tenido mucha influencia y que no ha tenido poder político. pienso, por ejemplo, en la figura de Juan Pablo II, que a través de su influencia, a través de su presencia en el mundo joven, logró, por su mediación, que muchísima gente joven decidiera ingresar a los seminarios, decidiera hacerse religioso, entrase en una vocación de celibato, etcétera. Esto es influencia y esto, además, es influencia duradera. Hay una frase de San Francisco de Sales, que era, por lo visto, un gran predicador y es el patrono de los periodistas y de la gente que se dedica a la comunicación. Y le preguntaron una vez, ¿para usted qué es un buen sermón? Y decía San Francisco de Sales, para mí un buen sermón no es un sermón técnicamente impecable. No es un sermón que cuando la gente lo escuche diga, oh, qué belleza las palabras que transmite este señor y la musicalidad que tiene su oratoria. Para mí un buen sermón es un sermón que al terminar el que lo escuche dice, tengo que hacer algo. Y ese debería ser el efecto de todo acto comunicativo. Que cuando termine el acto comunicativo los que están escuchando digan, tengo que hacer algo. Y eso lo consiguió Juan Pablo II. Voy a poner también la imagen de otros personajes públicos que han tenido mucha influencia. Yo no sé si Al Gore os parece un fraude como premio Nobel o os parece un gran manipulador que ha hecho mucho negocio a través del cambio climático. Pero la realidad es que lleva treinta años trabajando en esta cuestión y ha conseguido que millones de familias en todo el mundo cuando echan la basura por la noche en su casa distingan entre los plásticos, lo orgánico, lo inorgánico. Eso es influencia, eso es poder en el sentido más puro de la palabra. Por ejemplo, esta señora es una figura icónica de lo que significa ser un santo a día de hoy. Y era una persona muy introvertida. O sea, ella desde el punto de vista su temperamento era introvertido, ella tendía a la introversión, no era una persona a la que le saliera fácil la relación social. Pero tenía tanto amor de Dios dentro que cuando se marcaba un objetivo de ayudar a una persona de cumplir la voluntad divina iba a muerte a por eso. Y es una persona que tiene mucha credibilidad, es muy difícil atacar a Teresa de Calcuta, es muy complicado atacarla porque es auténtica, porque ella lo que dice y lo que hace están plenamente unidos. O sea, sus palabras están respaldadas por sus actos, es coherente, es plenamente coherente y ella simboliza la caridad cristiana aplicada, por ejemplo, a los enfermos de sida, a los enfermos más desahuciados de la sociedad. Y ella está detrás del hecho de que la Iglesia tenga en este momento en sus hospitales a un 23% de los enfermos de sida del mundo. No sé si aquí sois, como yo, usuarios de Apple y de Mac y cuando veis la imagen de Bill Gates os parece que es como el imperio del mal. Pero el hecho es que este señor, que no es tan carismático como Steve Jobs, está dedicando su fortuna personal a resolver problemas muy importantes de la sociedad, a resolver, por ejemplo, en África el problema de la malaria. tiene influencia por su generosidad, porque es un hombre que dice no pertenezco, hay dos clases de personas en el mundo, yo diría. Vamos a hacer un poco de simplificación, que tanto nos gusta a los publicitarios. Hay personas que son gente que hace cosas y que intenta cosas y hay otra categoría de personas que es gente que se dedica a criticar cómo se están haciendo esas cosas. Entonces, tiene más credibilidad y tiene más capacidad de seguimiento una persona que hace cosas, que intenta cosas. Y yo os diría cuánto tiempo perdemos dentro de la iglesia en nuestros trabajos profesionales pensando es que los que dirigen deberían tener esto en cuenta porque, claro, yo tengo mucho más datos porque estoy sobre el terreno trabajando con la gente y yo sé lo que realmente pasa. Vale, tengo que deciros, estáis perdiendo el tiempo. O sea, perdemos una cantidad de tiempo criticando a nuestros superiores o pensando cómo deberían ser las cosas y si ese tiempo lo dedicásemos a hacer cosas tendríamos mucha más influencia de la que tenemos a día de hoy. ¿Qué decir de este señor, por ejemplo, Paulo Coelho? Creo que es un enemigo de la iglesia bastante considerable. Pero es un señor que lleva desde los 18 años, en fin, él tiene un problema con su padre espectacular, su padre cuando se entera de que él quiere dedicarse a escribir lo interna en un psiquiátrico. Entonces, claro, su padre es un buen católico, una persona que practicaba y tal. Y este hombre desde los 18 años se dedica a buscarse la vida y se dedica a escribir. Primero empieza como letrista de canciones y luego escribe novelas que son multimillonarias en ventas. Y hay que decir, cuando uno se encuentra con personajes como Paulo Coelho, el otro día había una imagen en Facebook que me hizo mucha gracia. Venía una foto de Paulo Coelho y decía al próximo que ponga una frase cursi de Paulo Coelho lo quito de Facebook. Una cursi significa ¿cómo se dice cursi? ¿Cursi? Vale. Entonces es muy fácil lamentarse de la influencia que personas como Paulo Coelho puedan tener en la fe de la gente. Es muy fácil. Es gratis lamentarse. Pero también a mí me gustaría que pensaseis ¿qué hace este hombre para tener tanta influencia? Y os diría trabajar mucho y explotar a fondo sus talentos personales. ¿Qué me decís de esta señora? Lady Gaga. Lady Gaga no escribe discursos no tiene un partido político pero ha conseguido que millones de chicas en todo el mundo quieran vestir como ella quieran ser como ella etc. Y es una mujer tengo que decir que me ha costado mucho encontrar una foto que pudiera poner aquí hoy pero es una mujer que en pleno siglo XXI cuando ya no se venden CDs ella ha conseguido vender 23 millones de copias de un CD. ¿Qué tiene Lady Gaga? ¿Qué hace Lady Gaga? A veces la vemos y decimos bueno no quiero acercarme a esta figura porque me parece peligrosa para mí peligrosa para mis hijas etc. Pero dadle una vuelta cómo trabaja cómo trabaja esta persona cómo piensa esta persona cómo se adapta al clima de opinión que hay en el mundo en cada momento para presentar un producto atractivo pues hace estos personajes que son influyentes que influyen mucho en nuestra manera de pensar qué características tienen tienen una característica esencial que es que sus ideas se propagan las cosas que decía Juan Pablo II o las cosas que dice ahora el Papa Francisco vuelan se propagan tienen fuerza en segundo lugar les sigue mucha gente a veces uno se cree muy listo o muy lista y cree que todo el mundo debería pensar como yo pero se queda encerrado en su casa y no le sigue nadie con lo cual a veces cuando hablamos de liderazgo insistimos mucho en la condición interior del liderazgo en el liderazgo por dentro en que yo sea capaz de mandar sobre mí mismo y está muy bien pero hay que hablar a la gente también de liderazgo social hay que hablarles también de que para ser un líder tú necesitas gente que te siga y seguir a otra gente formar redes y en tercer lugar por eso influyen en lo que pensamos en lo que decimos y sobre todo en lo que hacemos en nuestra conducta entonces vamos a pensar por un momento en cómo serán esos líderes que haya en 2030 o sea dentro de 15 años cómo serán esas personas que tengan influencia que influyan en nuestra conducta en nuestra manera de vestir en nuestra manera de hablar pues no lo sé no sé cómo serán a lo mejor es como este chico que está ahí con el iPad pero será gente que tenga ideas será gente que trabaje mucho por desplegar sus talentos personales será gente que trabaje mucho también para conseguir a otra gente que les siga y muy probablemente sean personas que son muy activas en el entorno digital porque tengo que deciros una cosa tenemos ahora unas herramientas de comunicación que hace 10 años 15 años habríamos soñado con tenerlas o sea una persona con un teléfono móvil ahora puede hacer un broadcast en directo de esta charla a través de internet una persona con un teléfono móvil puede grabar entrevistas con gente de la calle puede grabar homilías puede hacer lo que quiera o sea tenemos unos medios ahora que nos permiten estar culturalmente mucho más presentes que antes entonces ¿qué es lo que he aprendido trabajando con muchas marcas de consumo trabajando con artistas trabajando con directores de cine etcétera ¿cuáles son las claves de cómo conseguir que una marca desconocida o una marca minoritaria tengan una mayor influencia en el mundo? pues lo primero que hemos aprendido es que son personas con pasión o sea la gente que cambia el status quo es gente que tiene pasión por algo que está haciendo y os diría en vuestro proyecto de cambio del mundo en el proyecto personal en el proyecto colectivo tenéis que plantearos si os gusta hacer lo que estáis haciendo si disfrutáis con ello porque muchas veces en las actividades de la iglesia lo que a veces percibo es falta de vitalidad es falta de vitalidad es falta de entusiasmo con lo que se está haciendo porque pasan los años y uno se cansa porque a lo mejor los frutos no llegan porque a lo mejor uno se hace funcionario en el sentido funcionario en mi país significa empleado del gobierno que siempre tiene el trabajo seguro y ya se aburre y entonces se atiende mal a la gente etcétera entonces hay que plantearse esta cuestión primero yo personalmente tengo que revitalizar mi deseo de hacer lo que estoy haciendo y tengo también que apoyarme en las cosas que me atraen y como dice la frase ¿no? aquí el concepto de friki se entiende un freak o sea la idea es que solo las personas que están muy obsesionadas con algo consiguen cambiar las cosas Bill Gates tuvo la idea de que habría un ordenador personal una computadora personal en todos los hogares y en todas las oficinas y persiguió eso de modo obsesivo o sea solo alguien al que le gusta mucho lo que hace y que lo persigue de un modo obsesivo es capaz de cambiar las cosas si no hay pasión no hay perseverancia si no hay pasión no hay perseverancia si no te gusta lo que haces si no te divierte la tarea apostólica que haces es muy difícil que perseveres y luego los cristianos tenemos también una clave fundamental para la perseverancia que es la oración por eso necesitamos rezar yo no soy sacerdote no entiendo mucho del magistrado no entiendo nada pero lo que sí entiendo es que si en las tareas de formación de la gente joven si tú no rezas es muy difícil que aguantes en el tiempo porque es muy dura la batalla que estamos emprendiendo es muy dura y no es fácil y necesitamos todas las armas posibles necesitamos el arma de la pasión personal y necesitamos también el arma de la oración fijaros por ejemplo en este señor este señor que vais a ver ahora os voy a poner primero un vídeo suyo hay que subir un poco el audio es bueno un señor que se dedica a hacer deporte de aventura va por todo el mundo haciendo viajes de aventura y va publicando vídeos donde cuenta su experiencia lo llamativo del caso de Miguel Lonay es que es tiene la polio es minusválido o sea tiene paraplegia y es un señor que tenía ganas de vivir y quería hacer mucho deporte y quería salir fuera y hacer viajes de aventura que es su pasión entonces en el año 2004 inició una campaña para que los trenes en España tuvieran trampillas para que las personas que manejan un scooter como las que él tiene pudieran subirse a los trenes y hacer viajes de largo recorrido en tren y a partir de ahí empezó a animar a gente a seguir su ejemplo y su frase es su lema personal es si quieres puedes o sea aunque tengas una incapacidad física muy grande si tú quieres puedes hacer que tu vida sea un disfrute completo y es un tipo al que le entusiasma viajar y le entusiasma el deporte de aventura y en lugar de quedarse en su casa lamentándose porque no se puede mover lo que hace es promover cambios en la sociedad para que haya mucha gente que pueda también tener una vida muy rica desde el punto de vista físico la segunda clave que he aprendido trabajando en comunicación y en creatividad es que en comunicación es imprescindible la empatía es imprescindible no podemos ayudar a la gente si no la queremos y para querer a las personas hay que aceptarlas como son por eso en comunicación ¿qué cosas funcionan? funcionan los mensajes que son unos mensajes pensados para una audiencia concreta o sea no hacer tanto no pensar tanto a veces cuando iniciamos una actividad de comunicación decimos a ver ¿qué puedo contar yo a la gente? y esa es la pregunta errónea la pregunta interesante no es ¿qué puedes contar a la gente? la pregunta interesante es ¿qué interesa a la gente? ¿y dónde está la gente a día de hoy? ¿dónde está? y en lugar de plantearse ¿cómo voy a hacer que vengan a mí? yo me tengo que plantear ¿cómo llego a esas personas? porque en mi poca experiencia de vida he descubierto que la gente pasa por problemas muy grandes igual que los que tenemos nosotros problemas físicos problemas morales problemas espirituales y no conozco ningún problema que no pueda solucionar la fe cristiana ningún problema de fondo por lo tanto tenemos un problema me parece a mí de sintonía con la población porque no por nuestra manera de hablar o por los prejuicios que la gente tiene no conseguimos hacerles entender que la fe cristiana soluciona todas las situaciones que a una persona se le puedan plantear en la vida con lo cual antes de juzgar actitudes antes de juzgar por qué la gente aborta por qué la gente se divorcia qué mala es la gente tenemos que condenar a esa gente tenemos que sentenciarla antes de eso hay que plantearse cuál es el origen de esas actitudes qué problema hay detrás por qué una chica decide abortar por qué un matrimonio joven se rompe qué pasa qué hay detrás de eso y es mucho más interesante nuestra aportación a los problemas de fondo que existen que el hecho de ir proclamando cuál es la verdad y cuál es el bien de las cosas como podéis comprobar soy bastante provocador y voy a decir cosas que vais a quedar así como bueno este hombre que está diciendo por ejemplo no sé esta chica se llama Jane Chen es una chica de origen asiático que se fue a estudiar a la universidad de Harvard allí en Harvard y conoció a gente muy interesante luego se fue a trabajar con la ONU a la India y estando en India descubrió el problema de las muertes prematuras de chavales que nacían en nacimientos prematuros y un porcentaje elevadísimo de ellos se mueren en la India ella no es católica ella no sé en lo que cree no sé si cree en la luz eléctrica o en algo pero identificó ese problema y lo que ha hecho ha sido utilizar sus contactos en Estados Unidos para crear una especie de incubadoras portátiles que cuestan 50 dólares que son de un material sintético estupendo muy barato y lo que está haciendo es una campaña de crowdfunding o sea de financiación colectiva a través de internet para que haya mucha gente que ayude a madres en la India que tienen nacimientos prematuros y que no pueden llegar al hospital o sea no tienen la capacidad para llegar al hospital cuando el niño o la niña se ponen enfermos entonces esto es empatía esto es identificar un problema y aportar una solución a ese problema antes de decir hay que ver en la India el problemón del aborto que hay y la cantidad de abortos que hay bueno vamos a aplicar soluciones prácticas vamos a utilizar nuestra creatividad para ayudar a solucionar el problema de fondo que tiene esta gente luego un problema que tenemos muchas veces cuando las personas que queremos cambiar el mundo es que nos nos cansamos porque la ambición es tan grande la expectativa de cambiar el mundo es tan potente que uno pues se queda agotado ¿cómo combatir eso? operativizando el cambio del mundo o sea empezando por cosas pequeñas si uno por ejemplo se quiere dedicar a escribir libros como los de Pablo Coello pues hay que empezar esa tarde con una página en blanco y empezar a escribir si uno quiere ser una persona que tenga mucha influencia en el ámbito de yo que sé pues de la desigualdad social pues habrá que empezar por tener una experiencia concreta de trabajo en zonas desfavorecidas para aprender lo que está pasando para conocer a esa gente la idea es que todas las personas que han contribuido a cambiar el mundo han empezado por lo pequeño han empezado dando un paso pequeño y no se han quedado bloqueadas porque la ambición era tan grande que les pareció inabordable este es el primer tuit que manda un papa en la historia se hizo con un teléfono móvil que luego me robaron en el metro de Madrid o sea que hay por ahí alguien con un iPhone que no sabe que ha sido utilizado por un papa ¿no? utilizó un iPad y luego utilizó un iPhone para el resto de los mensajes que se publicaron el primer día ¿cómo surge esta historia? esa historia surge porque un amigo mío estando yo en casa un domingo por la tarde mirando en Facebook muerto de envidia ¿no? de ver a todos mis amigos que están haciendo unos planes fabulosos ¿no? están yendo a almorzar a unos sitios chulísimos y luego montan a caballo con unas chicas guapísimas ¿no? y yo estaba ahí pues como en Facebook lo que te da es un trauma cada vez que entras porque dices mi vida es miserable comparada con la de esta gente ¿no? bueno luego la realidad es que la suya también es miserable lo que pasa es que te enseñan los momentos ahí más brillantes ¿no? y me llega un mensaje de un amigo mío con una carta del papa Benedicto en la que habla de una crisis de comunicación que había tenido la iglesia y en esa carta el papa dice si la iglesia estuviera más ducha en el uso de internet esta crisis se habría solucionado mucho antes entonces yo leo esa frase y digo hoy aquí hay una oportunidad estupenda para la agencia porque nosotros lo que hacemos es transformar marcas de consumo ayudar a gente que quiere introducirse en internet y que mejor cliente que la iglesia católica que mejor idea como proyecto de profesional que ayudar a la iglesia católica y entonces no conocíamos a nadie en el Vaticano pero eso no nos no nos impidió escribir una carta a mano dirigida a un tal Federico Lombardi Ciudad del Vaticano sin número Roma Italia la carta no tenía ni código postal y nada y mandamos una carta diciéndoles mire somos unos españoles tenemos una agencia de publicidad trabajamos con marcas de consumo en todo el mundo empezamos trabajando siempre a través de un seminario de formación para la dirección de la compañía y nada entonces mandamos la carta como quien manda una carta a Tom Cruise o sea diciendo bueno aquí no va a pasar nada y a los cuatro meses y medio suena el teléfono y oigo una voz al otro lado que dice caro entrada caro entrada y yo digo bueno yo pensé que era una broma al principio porque ese día había estado con unos amigos míos en una finca fuera de Madrid en una matanza no sé si conocen el concepto de la matanza bueno es horrible es se mata al cerdo ¿cómo le llaman aquí al cerdo? bueno se mata y luego se come horroroso porque estamos acostumbrados a comerlo mucho después de que lo hayan matado y no vemos como lo matan pero en la matanza se ve como matan al cerdo bueno y entonces en las matanzas se ve mucho se toma mucho y nada estábamos volviendo y yo había contado durante la matanza le había contado a mis amigos que habíamos escrito al Vaticano y tal esto fue cuatro meses y medio después de escribir la carta y nos llegó la llamada y era el padre Federico Lombardi que nos invitaba a ir al Vaticano a dar un seminario de una semana a la curia romana y allí empezó todo entonces fue una chispa muy concreta que es escribir una carta al leer una cosa o sea en lugar de decir pues sí la verdad es que la iglesia tendría que estar en internet oye vamos a hacer algo vamos a ayudarles y salió bien voy a ir un poco más rápido a partir de ahora ideas a veces nuestro mensaje es muy relativo al pasado o a a mensajes más bien negativos y a la gente joven no le interesan cosas que le lleven al pasado la gente joven está mirando sobre todo al futuro y a veces nuestras ideas o el modo de plantearlo no es suficientemente atractivo porque no está vendiendo futuro no está vendiendo en positivo una idea de progreso humano bueno os voy a dejar la presentación para que podáis ver todos los casos otra clave fundamental es el sí venden los productos que tienen una afirmación detrás el único caso que conozco de una idea que tuviera una negación detrás que triunfase fue aquí en Chile pero en el resto del mundo cuando tú vendes un producto tienes que hacer afirmaciones y tienes que persuadir con la belleza del ideal en el que crees no con el deber decía un profesor mío de la Universidad de Navarra que el deber es un tren de corto recorrido o sea uno empieza haciendo las cosas por el deber y dura muy poco haciendo el bien y os voy a poner hay una frase de Einstein que me gusta mucho que dice los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para afrontar la vida con alegría han sido tres la amabilidad la belleza y la verdad son claves importantísimas para hacer comunicación fijaros por ejemplo en este señor al que conocéis descanse en paz Steve Jobs hay una cosa que mucha gente no sabe y es que Steve Jobs se empeñó personalmente en que no existieran aplicaciones del iPhone con contenido pornográfico y de hecho no existen o sea si tú envías una aplicación a Apple para ser aprobada con contenido pornográfico sabes que no la van a no la van a publicar y entonces hubo un periodista que le preguntó le escribió un mensaje preguntándole si una cosa o sea si tú eres una persona revolucionaria le decía tus productos son revolucionarios tú utilizas la música de Bob Dylan para vender los grandes cambios que va a haber en la sociedad ¿cómo es posible que estés en contra de la pornografía? y dice si Bob Dylan hace 25 años te oyera decir que no estás a favor de la pornografía diría que no eres una persona progresista que no eres una persona revolucionaria y entonces aquí hay un intercambio de mensajes entre Steve Jobs y el periodista y lo que es magnífico de la argumentación de Steve Jobs es cómo enmarca su defensa de la protección de los niños de la pornografía y le viene a decir mira Apple es una empresa que promueve la libertad la libertad de los virus una persona que utiliza un dispositivo Apple habitualmente no tiene virus libertad para poder hacer mucha creatividad con las aplicaciones que uses libertad para que tu dispositivo funcione estupendamente siempre y luego y decía y libertad de la pornografía y la manera suya de enmarcar la prohibición de la pornografía es la libertad de la pornografía y él consideraba que la pornografía era retrógrada que la pornografía era algo del pasado que hay que eliminar de la sociedad y en un momento dado cuando están hablando el periodista y él le pregunta Steve Jobs al periodista si tiene hijos y el periodista le dice que no tiene hijos todavía y Steve Jobs le dice pues ya verás cuando tengas hijos por qué la pornografía es tan nociva para ellos la manera de enmarcar los argumentos es fundamental en sexto lugar el diseño hay que cuidar el diseño de las cosas que hacemos las cosas que hacemos tienen que entrar por los ojos y hay una realidad que es que por ejemplo las aplicaciones móviles que más se usan no son las que tienen más funcionalidades no son las que mejor calculan el algoritmo de no sé qué y no sé cuántos son las más bonitas eso está demostrado científicamente la gente usa más aplicaciones que quizá tienen menos funcionalidades pero que son estéticamente más bonitas y hay otra clave fundamental también que es la capacidad de contar historias el ser humano se siente magnetizado por las historias porque las historias te meten dentro de un argumento cuando alguien te dice santo Tomás dice que la búsqueda del bien se sustenta por la caridad como primer virtud sobrenatural uno empieza a dormirse inmediatamente o sea santo Tomás que Dios le bendiga está en el cielo y nos ha dado un legado intelectual espectacular pero para formar a un chico de hoy o una chica de hoy necesitamos convertir eso en una historia que tiene unos protagonistas que tiene un drama hay un problema surge un conflicto y ese conflicto se acaba resolviendo y todos tenemos en la cabeza historias que nos han contado de pequeños o sea las historias tienen magnetismo tienen muchísima fuerza y hemos de aprender a contarlas y luego otro un rasgo esta es la oficina que teníamos antes en 101 y había un lema ahí arriba que es muy simbólico que venía a decir para hacer algo bueno no se trata de añadirle cosas sino que se trata sobre todo de quitarle cosas a la belleza hay que quitarle cosas es como una cebolla a la que hay que quitarle las distintas hojas hasta que quede algo que sea puro y por eso esa frase que hay ahí que dice reduce la complejidad está tachado vamos a decirlo más simple hazlo simple y luego tachamos la frase hazlo simple y decimos simplifica o sea que muchas veces lo que hay que hacer no es cargar de contenidos las newsletters y los boletines y los pósters de las parroquias sino es cuanto menos mejor cuanto menos contenido y más claro sea mejor séptima clave que he aprendido también haciendo comunicación la necesidad del foco ser específicos en el propósito de mejora que tenemos y no adulterarlo porque un problema que a veces tenemos es que empezamos haciendo una actividad que interesa a la gente imaginaros en el ámbito de la familia un curso de familia curso de formación de los hijos lo que sea y al segundo día ya le estamos entregando una publicidad de un retiro que tenemos en no sé dónde y luego le estamos diciendo que vaya no sé qué otra cosa o sea que a veces cargamos mucho a la gente que nos sigue intentando que se identifiquen con muchas cosas distintas y por eso lo ideal es que si creamos una entidad para formar a padres de familia que esa entidad se dedique a eso yo el mejor ejemplo que tengo del foco es una cosa que se llama Banco de Alimentos que se inició en España en los años 80 bajo el modelo americano y que está formada por gente en concreto del Opus Dei gente estupenda y han seguido haciendo eso y solo se dedican a eso y eso ha permitido que el Banco de Alimentos tenga un prestigio enorme a nivel nacional y que tenga miles de voluntarios y que tenga una influencia brutal el foco yo diría que en el trato con las personas las personas tenemos como semáforos entonces cuando uno se aproxima a una persona y empieza hablándole de algo buscando un poco de identificación personal a lo mejor andamos con dos temas un tema de familia otro tema puede ser del país del que venimos y el semáforo cuando está en verde la otra persona genera confianza porque encontramos elementos de identificación interpersonal pero claro uno enseguida saca un tema político o saca un tema que pueda ser más controvertido y ahí aparece el semáforo en amarillo y el semáforo en rojo por eso es muy importante que nuestras iniciativas sean puras que no tengan una agenda oculta que la gente no se plantee bueno ¿a qué? detrás de esto ¿quién hay? ¿quién está conspirando? ¿no? sino que sean para lo que son y para lo que están paso estos ejemplos también porque no me da tiempo inspiración las ideas están sobrevaloradas o sea hay mucha gente que tiene ideas que no ha hecho nada en su vida las ideas en sí no valen nada una idea creativa en sí no vale nada lo que vale es ponerla en marcha y para poner las ideas en marcha hay que entregarlas porque uno solo no es capaz de hacer una idea grande uno tiene que contar esas ideas a la gente y lo bonito de contar las ideas a otras personas es que las personas te pueden cuestionar y pueden decirte bueno pero no has pensado también en esto y en esto otro y eso a veces es duro cuando uno tiene una idea y se ilusiona mucho con ella es duro enfrentarse a que los demás la cuestionen pero la realidad es que lo que hacemos hablando sobre ideas en común poniéndolas en común es que las mejoramos con lo cual no tener tampoco como bueno yo soy la persona en mi congregación más innovadora tal y entonces tengo un montón de ideas pero no se las cuento a nadie mal cuéntalas deja que esas ideas sean cuestionadas porque ayudarás a mejorar a la congregación ayudarás a que esas ideas realmente puedan tener vida me gusta mucho esta frase de un tuit que vi en algún sitio y a veces en el ámbito de las instituciones religiosas hay mucho miedo a hablar y hay mucho miedo a decir lo que no va lo que no funciona y esta frase dice decir lo que uno piensa te puede meter en problemas es conflictivo pero es el tipo de problemas que a mí me gustan y efectivamente no hay nada tan liberador como decir lo que uno piensa y si hay mucha gente que dice lo que piensa a la hora pues yo que sé de cambiar el lenguaje que utiliza nuestra institución o de activar programas para la gente joven que tengan más atractivo tenemos que hacerlo porque toda institución tiende a la rutina o sea toda institución cuando algo le ha funcionado lo que tiende es a repetirse 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 y claro pasan los años 70 los años 80 y seguimos repitiéndolo seguimos haciendo lo mismo y claro y de repente vemos que no hay nadie ¿ok? con lo cual el cambio es duro y el cambio hay que hacerlo hay que hacerlo internamente en las organizaciones hay que decir levantar la mano y decir creo que deberíamos hacer esto otro y a lo mejor te dicen que no y a lo mejor te dicen dos veces que no pero verás como pasa el tiempo y los cambios acaban llegando es fundamental también hacer networking crear redes para promover cambios que afecten al mundo entero no hay líderes sin seguidores y lo ideal es que cuando uno tiene una idea busque a gente que puede identificarse con esa idea para formar comunidad porque el ser humano individualmente no tiene la capacidad de cambiar las cosas y hay mucha gente que piensa como nosotros y hay mucha gente que quiere hacer cosas a veces yo veo en la iglesia que hay como un mismatch entre gente que quiere hacer cosas y gente que puede ponerlas en marcha a veces falta ahí la conexión entre esos dos mundos porque hay mucha gente buena en muchas partes del mundo queriendo hacer muchas cosas y para sobrevivir las ideas necesitan un entorno de comunidad la comunidad es el oxígeno de una idea si no existe una comunidad en torno a una idea las instituciones por ejemplo se mueren los proyectos también decaen si no han generado comunidad si no hay gente detrás que quiera continuar y luego perder también el miedo a prototipar el miedo a equivocarse ese es un freno muy grande de la innovación porque queremos que las cosas sean perfectas y las cosas no pueden ser perfectas en la primera oportunidad con lo cual intentad cosas en modo prototipo hay un caso muy bueno de ese intentar cosas en modo prototipo que es Twitter Twitter nace dentro de una compañía que se llamaba Odeo como un sistema de intercambio de mensajes entre los programadores para que todo el mundo supiera en qué estaban trabajando los demás y de repente la empresa que tenía esa herramienta vio que funcionaba fenomenal y decidió lanzarla al mercado y eso hoy es Twitter y nació en ese papel como en una conversación en una comida entre los programadores así nació la idea entonces dar pequeños pasos y no tener miedo a equivocarse no tener miedo a probar cosas nuevas y aunque las ideas no tengan todavía vida propia y no sean biológicamente no estén bien formadas hemos de poner muchas cosas en marcha para ver cuáles se desarrollan y cuáles no y por último con eso termino ya las claves de la innovación y de la creatividad está la cuestión de la mejora permanente de los proyectos esto ahora en el ámbito del software se lleva mucho está muy de moda y consiste en que hagas pronto un producto para a partir del lanzamiento hacer iteraciones que lo mejoren constantemente y para mejorar hay que medir porque lo que no se mide no mejora lo que no se mide no mejora entonces si uno dedica mucho esfuerzo a una iniciativa local en una iglesia local donde no se sabe si está yendo bien si está viniendo más gente si tenemos más influencia o menos tenemos que encontrar alguna manera de medir el impacto que tienen nuestras ideas porque si no no podremos mejorarlas y luego nos desilusionaremos también es muy importante que haya progresos pequeños pues mira la última reunión que hice de yo que sé de ancianos desesperados jubilados pues vinieron cuatro y en la siguiente van a venir cinco es un éxito o sea tener pequeñas métricas de mejora que también nos ayuden a estimularnos porque el cambio del mundo se hace persona a persona no se hace de millón en millón con lo cual este es como diría el cuadro donde resumo como nuestra agencia ve la creatividad como nuestra agencia ve como conseguir que alguien que no conoce un producto se entusiasme con él y lo quiera difundir esas son las claves hay una más que es que hay que trabajar mucho para que las cosas salgan adelante para que las ideas fructifiquen hay que trabajar mucho ahora vais a ver un vídeo de una actriz española que se llama Geraldine Chaplin que es hija del actor Charlie Chaplin y una cantante española vais a ver una conversación que están teniendo de lo que sí estoy segura es que si te esfuerzas consigues algo de lo que quieres no sé si todo no sé si la mitad pero algo seguro si te quedas de brazos cruzados no no mi padre decía me decía el talento no es nada hay demasiado talento hay talento por todas todas partes dice trabajar trabaja en Banco Sabadell pensamos que el futuro tiene mucho que ver con lo que hagamos en el presente que más se puede decir a veces también por ejemplo cuando pensamos en la cultura contemporánea cuando pensamos en la televisión ahora estamos teniendo las conversaciones que deberíamos tener sobre la moral sexual sobre moral familiar sobre la vida las estamos teniendo no las estamos teniendo entre personas las estamos teniendo en las series de televisión o sea las series de televisión son las que nos ayudan a formarnos una opinión sobre si algo está bien está mal sobre si ese personaje actúa correctamente o no actúa correctamente y claro uno ve eso y dice que pena que las series americanas por ejemplo tengan tanto impacto en la gente porque a veces no hacen bien y yo en lugar de eso me preguntaría ¿qué estamos haciendo para que no haya más creadores de series de televisión que nazcan de nuestros ámbitos y que hagan una serie de televisión fantástica? o sea que a veces el católico se queda en su casa encerrado diciendo lamentándose de la realidad y hay que preguntarse bueno yo ¿qué he hecho? ¿cómo trabajo? ¿cómo contribuyo a formar a gente que pueda ser los creadores del futuro? los que tengan influencia en el futuro y luego o sea nosotros estamos en un estamos vendiendo un producto que es maravilloso pero no es un producto fácil de consumir le pasa igual que al Mac Mac Windows cuando yo empecé a usar un Mac fue en el año 2006 cuando volví al Mac y me costó casi dos semanas hubo dos semanas en las que estuve a punto de devolver el Mac a la tienda porque el cambio de paradigma entre usar Windows y usar Mac era tan fuerte que me desesperaba pero cuando pasaron esos 15 días dije ¿cómo he podido estar tanto tiempo usando eso? entonces nuestro producto tampoco es fácil de consumir requiere tiempo requiere mucha cercanía mucha amistad requiere mucho diálogo requiere mucha implicación y y es duro porque a veces uno fracasa o sea a veces los cristianos sentimos como la frustración de que las cosas no van al ritmo al que nosotros quisiéramos que fueran y a vosotros que estáis en parte en esa batalla os quiero dedicar en nombre de Steve Jobs un vídeo que está dirigido a personas que son diferentes como nosotros aquí los chistes los chistes los rebeldes los trublemakers los ronradores los rasgos en los escuas los cerrados los que vean cosas diferente no son más de las reglas y no tienen respeto por el estatus quo pueden cuotar con 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 glorify or vilify them about the only thing you can't do is ignore them because they change things they push the human race forward while some may see them as the crazy ones we see genius because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do this is publicidad subliminal de Apple muchas gracias Gustavo, te vamos a hacer unas preguntas que me han hecho llegar una pregunta en concreto hasta ahora ¿qué estrategia utilizarías para fortalecer la imagen de la vida? de la iglesia minoría en medio del flagelo que significan los casos de abuso sexual uno de los primeros trabajos que hicimos para la Santa Sede fue proporcionarles una manera de enfocar la crisis de la pederastia en Irlanda es muy difícil hay que reconocer que es muy difícil pero hay algunas claves de gestión de crisis que pueden servir la primera es ponerse al frente de la crisis la primera es ser tú el que tiene el mando en cuanto a cómo se gestiona la crisis y no dejar que sean los medios los que tengan la iniciativa la segunda cuestión es cuanto antes sacar toda la basura que hay sacarla fuera con nombres y apellidos y ir con la verdad por delante y aunque nos cueste sangre sacarla a la opinión pública y la tercera idea es cuanto antes buscar la reparación con decisiones concretas del daño que se ha hecho a esas personas dicho esto eso es como un catálogo de cómo se gestiona una crisis de comunicación al mismo tiempo creo que ha sido una bendición divina el hecho de que tengamos a un papa como el papa francisco en este momento porque en el año 2011 2012 cuando se inicia la cuenta Pontifex en Twitter la mitad de los mensajes que recibía el papa a través de Twitter eran mensajes muy agresivos en torno a la cuestión de la pederastia a día de hoy solo un 10% de los mensajes que recibe el papa aluden a la cuestión de la pederastia tenemos que darle gracias a Dios de que nos haya dado un papa que es querido por la gente respetado por la gente y que ha reducido los tiempos de recuperación de la iglesia en este punto de la pederastia o sea cuando apareció el problema de la pederastia todos pensamos en los que trabajamos en comunicación que la iglesia tardaría dos o tres generaciones en recuperarse de ese problema el papa francisco ha estrechado los tiempos y tenemos que darle muchas gracias a Dios en ocasiones nos animan a implementar un blog en el que abordemos temas contingentes pero nos frena que nos etiqueten como anquilosados por ejemplo Obama ha prohibido la terapia para tratar a niños con supuesta homosexualidad si uno se pronuncia lo odian ¿qué recomiendas? esa no es una cuestión fácil esa es una cuestión muy difícil a ver cuando fuimos a la Santa Sede por primera vez uno de los argumentos de fondo que utilizamos es que la Santa Sede está jugando un partido de tenis con la opinión pública en condiciones muy desiguales porque la opinión pública le está lanzando las pelotas a una esquina siempre y la Santa Sede está constantemente jugando con la mano que no es natural para ella y haciendo un esfuerzo brutal y eso significa que a veces la Iglesia está muy a la defensiva jugando el juego que le plantea la opinión pública y reduciendo y simplificando mucho el mensaje de la Iglesia Católica o sea el mensaje de la Iglesia Católica no es un mensaje sobre la homosexualidad ni es un mensaje sobre la ética sexual solamente parece que estamos todos obsesionados con ese tema la Iglesia tiene muchas cosas que decir y desde ese punto de vista aunque ha resultado polémico yo creo que es muy interesante lo que el Papa Francisco ha dicho de volver a situar la comunicación de la Iglesia en la belleza en la verdad en la bondad en la misericordia de Dios y no dejarnos encerrar por cuestiones que no son orgánicamente nucleares para la vida de la Iglesia con eso digo a ver el problema también en ese punto yo creo que hay que reconocer que hay batallas que se han perdido y esta batalla a mí me parece que se ha perdido esto requeriría un debate más profundo con vosotros y que haya muchas opiniones pero yo no daría la guerra en puntos que sean tan que automáticamente te descarten tan rápido del juego no sé si me explico o sea yo a eso yo no entraría yo entraría a hablar de familia entraría a hablar de cuestiones de la afectividad desde el punto de vista cristiano de la formación de los hijos o sea creo que esos temas son mucho más atractivos y más grandes que la cuestión de las terapias o sea es un tema muy complicado pero yo no entraría directamente desde el punto de vista de la opinión pública a batallar contra él la persona que escribe la pregunta dice pensaba hacer la pregunta en negativo pero después de la presentación la hago en positivo ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué puntos de los que presentas son nuestros puntos fuertes? ¿quién pregunta? necesito saber quién pregunta y qué está haciendo yo creo que habla como iglesia como iglesia a ver a mí me parece que la iglesia a veces no cuenta muchas de las cosas buenas que pasan dentro de la iglesia o sea que no damos relieve a lo mejor a tareas de tipo asistencial por ejemplo el dato de que el 23% de los enfermos de sida del mundo están en hospitales católicos ¿eso lo sabíais? es un dato conocido y a que es impresionante y a que es contraargumenta muy bien cualquier polémica que os planteen o sea que yo creo que a veces se trata de encontrar buenas historias de gente que tenemos cerca de gente que está haciendo cosas y luego tengo que decir que la iglesia lo que hace muy bien son las ceremonias litúrgicas o sea cuando uno va a la santa sede por ejemplo y ve esas ceremonias en Pascua y en Semana Santa bueno estos tíos son Hollywood en estado puro o sea esto es que cosa tan maravillosa y bueno y yo creo que sí que claro que hay muchas cosas que se hacen bien si no la iglesia no sería relevante en la opinión pública pero yo soy muy crítico siempre y creo que la crítica ayuda a mejorar última pregunta respecto al diseño ¿es la estética de la iglesia hoy una propuesta adecuada para el mundo? ¿cómo innovar en un imaginario que parece seguir igual desde hace cientos de años? no a la primera pregunta sobre si la estética de la iglesia es interesante yo diría lo que pasa dentro de una iglesia las ceremonias litúrgicas bien cuidadas sí o sea estéticamente son arrebatadoras pero a mí me parece que se podría mejorar mucho la estética de los mensajes que están en las parroquias de los carteles que hay aunque tengo que decir que aquí en Chile hay bastante buen nivel me ha sorprendido en España lo hacemos mucho peor que en Chile y creo que efectivamente que habría que profesionalizar el trabajo del diseño de las publicaciones de los carteles habría que ponerlo en las manos de profesionales de la comunicación que no necesariamente tienen que ser católicos sino que tienen que hacer un producto que sea atractivo de por sí y profesionalizar ese trabajo porque también hay muchas veces como incoherencia hay muchos estilos dentro de los mensajes que lanza la iglesia entonces yo sí que creo que en ese sentido se podría hacer un esfuerzo por mejorar y me parece que donde he visto que lo hacen muy bien y lo cuidan mucho es en Estados Unidos os voy a poner un ejemplo este año se ha hecho una renovación de la Catedral de San Patricio y tienen toda la fachada tapada y no se puede entrar en el templo no se puede entrar durante todo el tiempo y han aprovechado para poner unos listones muy bonitos muy cuidados de diseño que dice lo siguiente la ciudad en la que no se duerme la ciudad en la que nunca se duerme o sea the city that never sleeps necesita un lugar para pararse y rezar y me parece el mejor ejemplo de comunicación de la iglesia que he visto en mucho tiempo porque por una parte empatiza con la ciudad de Nueva York le dice a la ciudad de Nueva York si eres una ciudad donde hay mucha vida nocturna y donde pasan muchas cosas y muchas cosas terribles pero me gustas Nueva York me gustas y lo siguiente que dice es aceptando esa realidad San Patricio es un sitio en el que te puedes parar un poquito y venir a rezar muchas gracias Gustavo a vosotros aplausos 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 aplausos